Soy Enrique Sebastián Jimeno, tengo 25 años, soy semiaísta de Getafe, vengo del seminario menor de nuestra diócesis de Rozas de Puerto Real y soy originario de Madrid. Bueno, pues yo empecé mi discernimiento vocacional en el seminario menor de Rozas de Puerto Real porque un sacerdote que estaba viviendo yo en Arroyomolinos en ese tiempo me recomendó que fuese para allá y verdaderamente fue una bendición porque ahí descubrí la llamada del Señor y siempre he pensado que en la iglesia de Getafe es donde me llamaba el Señor a servir. El seminario para mí fue verdaderamente una bendición. Experimenté la iglesia como un hogar, como una casa y también la paternidad de Dios a través de los sacerdotes que especialmente me ayudaron en los tiempos de la adolescencia que suelen ser convulsos y con muchas cosas, familiares, personales. Y bien, pues el seminario menor para mí verdaderamente lo guardo como un recuerdo tremendo de la gracia del Señor, del cariño de los profesores, de los sacerdotes y de los compañeros que verdaderamente tanto han forjado en mí y me han ayudado para el camino del sacerdocio y personal. Pues bien, yo siempre he tenido muy en cuenta que este camino no lo he elegido yo sino que el Señor es el que me ha invitado a un camino de amistad precioso y realmente yo cuando entré en el seminario tenía muy en cuenta que esto no era solo mío sino que yo me seguía según los consejos de los sacerdotes que me ayudaron también pues por supuesto de los que apostaron por mí y me recibieron en el seminario pero sobre todo pues intentando pues acrecentar y aumentar mi amistad con Jesucristo. Pues los momentos más difíciles ciertamente fueron cuando un compañero mío del seminario menor pues se marchó del seminario mayor y habíamos comenzado juntos este camino y para mí pues verdaderamente fue tremendo el darme cuenta de que solo me quedaba Jesucristo y en Él tenía que poner todas mis esperanzas y aunque tuviese ganas de hacer la maleta había algo que me retenía y que verdaderamente para mí era lo más importante en mi vida que es justamente pues como has indicado un poco la relación esponsal con Jesús el darme cuenta de que Cristo era el que colmaba mi afecto por completo y también durante estos años como verdaderamente ha sido el amor de mi vida porque no solo tuve este momento así un poco más complejo de la salida de un compañero sino que en los años de formación te ves tal y como eres y solamente la misericordia de Dios puede amar tu miseria y todos estos años yo he experimentado pues la llamada del Señor más fuerte a que lo que elige es verdaderamente mi vida, mis sentimientos, mis aspiraciones y ser el predilecto del Señor, la preferencia que ha tenido Cristo por mí pues eso es imborrable y no puedo negar pues esta llamada tan profunda de seguirle y de comprometer toda mi vida pues en estos años del seminario yo he experimentado pues el amor del Señor misericordioso y especialmente en los momentos de sufrimiento o de dudas pues he visto que no había otra cosa en mi vida que me prometiese tanta alegría y sobre todo que colmase mi corazón por completo pues verdaderamente creo que lo que me viene al corazón es una memoria agradecida una memoria en que conservo pues todos los momentos felices todos los momentos de prueba, todos los momentos de lucha pero sobre todo el ver la historia de salvación que ha hecho el Señor conmigo y ciertamente para mí eso es lo más importante ver como Él no defrauda y que en Él puedo poner toda mi confianza este tiempo de preparación al diaconado pues siendo muy consciente de lo que realmente me iba a comprometer la promesa del celibato como aquello que entrego por completo al Señor y también pues la liturgia de las horas, santificar todo el día para que sea Cristo mi única aspiración y también por supuesto, por último, la obediencia al obispo que para mí ha sido tan importante de verdad que fuese la iglesia de Getafe donde pues el Señor me llamaba a servir pues tener un sentimiento grande de decir en esta iglesia yo me consagro, en esta iglesia yo quiero dedicar toda mi vida pues yo pienso que ante todo pues el Señor no deja de llamarnos a la vocación al amor entonces el punto de discernimiento siempre está en donde verdaderamente descansa tu alma donde puedes encontrar una paz que llena por completo tus días entonces ciertamente pienso que un chico, una chica que se pongan delante de Dios descubrirán efectivamente a qué amor están llamados en concreto en el sacerdocio pienso que la amistad es lo más importante la amistad con Jesucristo, la identificación con Él el querer pasar todos los días de tu vida haciendo efectivamente lo que Él hizo pasando por el mundo, haciendo el bien y sirviendo a los demás además le recomendaría especialmente que fuese transparente la transparencia es también un punto de humildad de saber presentar ante Dios, ante los formadores y ante tus compañeros quién eres verdaderamente porque desde ese punto sí que se puede acompañar una vida una vida que verdaderamente se consagra y se dobla por completo en el momento de las ordenaciones sabiendo que eres polvo pues el Señor hace de ti una obra gigantesca y también por último yo diría pues que tuviese esta memoria de quién es desde niño el Señor ya le eligió para la vida le eligió también para el sacerdocio si esa es su vocación y verdaderamente creo que ese agradecimiento por quien ha escogido el Señor es lo mejor y es la prueba antifalas de cualquier vocación saber que eres amado tremendamente por el Señor elegido y por supuesto llamado a la santidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!